y muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa hacía rato que subíamos el vídeo programa diarios que no subía contenido fifa pero ahora sí tenemos para hablar tenemos los partidos la primera línea y un montón de cositas para marcar progreso de la temporada y ya tenemos la temporada número 5 si no me equivoco pasa que ahora la llaman de otra forma la llaman nostalgia de fútbol tenemos 41 días para completarla bueno acá nos otra vez la estoy viendo con ustedes bueno espero que esté el de boca no pusieron el tema de estado independiente en 1948 espero que esté el de boca digo lo más importante argentina de boca y ranger celtic está bueno esto pero bueno vamos a ver qué equipo de otro equipo argentino hay acá tenemos el psg lyon está bueno chelsea los pulso bueno acá tenemos bueno ya estoy viendo que volvieron los juegos de trasfondo gran acierto de 10 por menos más que volvieron juega transform los jugadores que se puede utilizar inclusive para el cdc acá dos equipos de vuelta la juventus y volvía dormund bueno un belga un alemán y un portugués bueno ahora que la verdad que no me interesa ninguno de los tres veremos cuál nos conviene más en su momento atlético madrid y real madrid otra vez independiente y debe tener 9 con el techo el tifo a bueno no no ya repite para que tengas todo el club no entiendo por qué no está boca no es el club más grande de argentina no entiendo pero bueno le tocó independiente uno de argentina por lo menos no estoy de acuerdo con la elección me parece que tiene que tienen que ir por el equipo más importante de cada país bueno y terminamos con un italiano nacho fernández lasaña y mc topina y también tres jugadores que muchos no nos interesan pero bueno tenemos 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 para sacar tenemos para sacar hay un caminante 88 en la en la 30 y en la 5 paneles de 85 está un poquito mejor que por lo menos que el año que la temporada pasada perdón acá subieron algo muy interesante que este es el aire revivis one low te va dando también para adornar tu club no cositas gratis solamente por jugar partidos si te va a dar también xp esta camiseta está bastante linda me gusta después la semana 1 de bronce que hacemos farce y rivals con el sordel mercado nada más acá para comentar y en hitos seguimos bueno por lucha del descenso que tiene un día más si lo quieren tener a dinatale estrella de plata el no sé si lo habíamos repasado udo guie me parece que no pueden ser movido programa otro m y no cuántos m y defensores izquierdo que subir que subió este podemos analizar la carta no no sé hay que ver en qué se transforma este no pero muchos muchos m y fiesta primer propietario bueno lo que estábamos de siempre y nada más nada más para repasar y voten los partidos de la primera línea que es la tarea son corgués muchachos sin más preámbulos este muy sencillo muy sencillo nos pide jugadores de holanda mínimo 1 ligas máximo 5 jugador del mismo país mínimo 2 si calificación de 73 química de 14 fíjate que utilizo todo lo que el desafío me pide jugadores países básicos bajos que es holanda mínimo 1 pusimos 2 estos dos que son de la liga de holandesa no la liga holanda la química la generó con estos seis jugadores que los tenés que comprar sí o sí si no lo tenés que son de la liga justamente de la red división de holanda así con esto logro la química cual mismo país mínimo 2 también pusimos 2 de holanda así que también para el caso pusimos 2 árabe ahí 2 ahora de acá así que ya está química me pasó un número de juego aprendizaje 11 muy sencillo vamos con los nombres entonces un restaurante murga o el nombre de la india mira para ver murga o un car murga murga un car murga un car provee cura ni coq clase en nielsen 7 y la bosca que le entre ramal o al najay y volvemos a un estado todos nombres complicaditos pero creo que los pronunciamos lo mejor que pudimos ahí estamos completado también muy sencillo lo vamos a hacer con una premier sí así que en principio te digo que todos los jugadores de oro que están ahí los tienes que comprar para que te la química son todos de la premier entonces jugadores de la premier mínimo 2 pusimos 7 con eso conseguimos la química de 18 de hecho nos pasamos culés mínimos 3 pusimos un montón jugar el mismo país región máximo 5 no nos pasamos calificación no regalamos nada vamos a los nombres tubroca en el arco antonich praet pablo fornals fabio vieira marc roca funger al ovaid faez holding bolser y volvemos a dubravka si el día de las pronunciaciones complicadas y ahí estamos y vos me vas a decir son cortes de poner jugadores del ínter o la juventus efectivamente sí y si jugaron dentro de suerte un mínimo uno solito países regiones mínimo 2 mínimo 3 perdón ligas mínimo 2 guardó un club máximo 5 calificación de 77 no regaló nada de química como conseguir la química con la liga italiana todos los líderes de la liga italiana incluido el de la juventus que es quien me dan la química después completo con tres cartas cualquiera para terminar el objetivo si vamos con los nombres y es vicario en el arco día que han el hombre de la juventus mirán chuc saponara finlay catal y cristante d'ambrosio bouge labo sabalí y volvemos a portero vicar y de esta fórmula ahora tiene enviar linda sobre nos va a dar un pack de resumen barcelona versus real madrid obviamente que te pide un jugador de cada uno lo sacamos fácil fácil jugar el barcelona pusimos uno y uno de real madrid acá tengo dos esquemas vinga y a pedri no perdón gaby camba vinga y gaby en uno del barcelona una red del país región más mínimo 4 especiales 2 puse 5 la calificación no regala nada en la química me recontra paso porque directamente puse una española completa en su mayoría con cartas de 79 puse 2 de 80 pero también entre una de 76 por ejemplo acá y otra de 78 con pensé la verdad muy fácil ambos nombres de arquero agustín marquezina en el arco álvaro morata budimir matruti morales que me vingue gaby jeremy pino reinildo luis felipe marcao rodan peña y volvemos al portero marquez indagó a la última enviar y es si te voy a decir que completado y además que los partidos la primera línea completado muchachos completado por son jorge cada partido línea en el canal en la lista de reproducción partidos de primera línea y bueno muchachos llegamos a la parte más maravillosa de este vídeo programa que es la apertura de sobres vamos con el primero españa ms o david silva bueno panel de 83 empezamos bien porque seguimos juntando monedas un panel citó 83 no nos toca nada acá nada tampoco acá a ver bien continuemos a recordar que te da un sobre por cada desafío completado y uno y un premio final vamos a abrir el mismo orden par de jugadores de euro premium a ver oro brillante es de alemania chicos es un mcd y esa antes nos toca hasta en la sopa no creo que no lo tengo pues ya lo habría entregado en cuanto se me puso y si no lo tengo lo vuelvo a tener o sea son jugadores que no lo tenemos por momentos no cierto pues si no después bueno estaría bueno me toque algo bueno chicos porque la verdad que le venimos metiendo power a todo lo que es este los desafíos de la creación y estaría bueno que tengo una carta buena para vender no es cierto a ver no pensé que era ronaldo es lópez no cuando veo la pandera de portugal pienso que puede llegar a ser pero no ahí está lópez lo teníamos también también nos tocó 10 mil millones de veces no más o menos a ver para el jugador es premium electo no vamos llegando al final muchachos vamos llegando al final oro brillante italia defensor central y rafael tolo y rafael tolo y muy bien lo bueno de partido primera línea que al ser este todo transferible sabemos que no hay posibilidad de repetidos porque van a la venta y es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core game su vídeo programa tutorial o directo y cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack atención por cada nueva caminante no hay camino se hace camino al andar y jalan jalan llega son core game muchachos caminante de 88 carta para vender no lo puedo creer muy pero muy bien perfecto no lo merecíamos la verdad que no lo merecíamos tener esta es una carta así para poder recuperar la moneda jalan justo con su camiseta porque él dijo dijo ser reconocido hincha de boca así que ahí lo traemos con la camiseta de boca jalan bien carta 88 tal unas 30 mil monedas más o menos vamos a ver vamos a ver acá comparar el precio a ver 32 37 y si bueno lo tengo que comprar con con food in pero poner en unas 30 mil monedas estará pienso que voy a vender no lo vamos a el equipo argentina porque sabemos que tenemos jugadores mejores que jalan y además no nos daría mucha química no cierto bueno muchachos nada acá para repasar nada por aquí ya he previsualizado lo había hecho las cartas de fútbol creo que sale mañana y atención no se olviden que está el día de san patricio mañana 17 de marzo hay que estar atentos por si en alguna cuestión de esas ahí después se le ocurre subir algún ss con grandes y nosotros tenemos varios así que guarden ser los islandeses por lo menos esta mañana y si no pasa nada después los descartamos en cualquier ss muchachos este ha sido el vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más de son core games nos vemos en el próximo vídeo programa y Gracias por ver el video.